¡Suscríbete al canal! Sobre lo más importante o más que nada, nani yorimo, más que nada, shuraku, la aldea, saisei, puede ser reproducción, regeneración, resurrección, pero en este caso es como retomar. Jigyo, los negocios o las actividades, keisoku, la continuidad. Entonces todo junto dice, además, sobre todo, o lo más importante, darle continuidad a los negocios o proyectos de regeneración de la comunidad o de la aldea. O sea, además darle continuidad a los proyectos de la aldea para que puedan seguir adelante, se podría decir.